¡Suscríbete al canal! Porque aquí es donde empiezan los jóvenes, ¿no? Empiezan los niños a forjar ese sueño. Tenía 10 años cuando la primera vez vine a entrenar aquí. Yo fui en esta cancha y bueno, estar aquí trae muy bonitos recuerdos. Llegaba a mi casa lleno de tierra y mi mamá no me dejaba entrar a la casa hasta que me limpiara por completo. Tenía mis rodillas todas ensangrentadas, mis codos todos cortados porque podemos ver que hay piedras, hay vidrios. Pero bueno, eso nunca me quitó la ilusión de ser arquero profesional. Yo no quería venir a jugar a Santos. El primer mes, primeros dos meses que venía, la verdad es que me traían a la puerta. Yo estaba entrenando y volteaba a las macetas, a los árboles porque ahí era donde mi papá se sentaba en la sombrita a ver el entrenamiento. Porque si yo volteaba y no lo veía, yo me iba del entrenamiento. Yo no quería estar acá. Que él siempre fue muy fresa. La verdad, pues nunca me lo imaginaba, nunca te imaginabas a Uli en un campo de tierra. Pero, pues sabes que es un chavo muy humilde, muy buena persona. Siempre fue muy bueno. En el colegio, él era el que manejaba todo el fútbol. Él era muy fuerte, entonces él venía a la cancha, le pegaba y metía gol. Medía un metro, todavía teniendo 16 años. Entonces era muy chaparrito para su edad. Entonces siempre decían que era un increíble portero, pero que tenía que crecer. Sí, ahorita que vi la portería chiquita, pues antes no llegaba y ahorita ya casi topo hasta con la cabeza. Recuerdo que pues de niño decía que no me tiraran por arriba porque pues no iba a llegar, no había manera de llegar. Y pues es una ilusión el ver que aquí crecí, que aquí me forjé, tanto como niño como jugador. Y pues hoy en día que estoy ya en primera división, gracias a Dios, y en el equipo de mis amores, de mis inicios, es algo muy bonito y inexplicable. Porque la realidad es que muy pocos llegan, que no hubiéramos cambiado nada de nuestra infancia. Porque la realidad es que dejamos muchas cosas de lado para poder estar donde estamos. Yo creo que la disciplina es lo más importante. La disciplina engloba a todos, no solo dentro del fútbol, sino en la vida. Hoy en día estoy acá otra vez, ya forjando mi carrera como profesional. Con la ilusión de ser un referente para la afición y sobre todo para la comarca lagunera, el ser un ídolo para los niños. Es claro que se puede, que luchen por sus sueños, que sean disciplinados, que sueñen, que el soñar no cuesta nada, que se imaginen lo más grande que puedan y ahí van a poder estar. Gracias por ver el video.